Sí, muy buenas. Hemos tenido aquí la presencia de la Peña Los Pichuay de la balona y la verdad que ha sido un momento bonito. Pues nos hemos tenido todo un grupo de ellos preparando ya lo que es el pre-partido de la balona, dándole ese ambiente y tal que merece este partido. ¿Cómo ha sido el ambiente? Imagino que bueno, ¿no? El ambiente muy bueno, muy bueno, buenísimo. Ha sido una cosa bonita, entrañable, todo el mundo celebrándolo, cantando con su himno de la balona, en fin, han editado con unas tapas, con unas cositas así, muy bien. No te pierdes el partido esta noche, ¿verdad? El partido esta noche no me lo voy a perder por nada en el mundo, ya está todo preparado para asistir. Un mes de vida, tres semanitas lleva, me dice. ¿Qué tal ha sido este arranque? ¿Qué tal está siendo el arranque? Sí, llevamos tres semanitas cumplidas, ya hemos iniciado la cuarta semana y la verdad que de momento muy bien, muy bien para llevar tan poco tiempo, el público ha respondido muy bien y es una alegría de ver que el público se ha buscado con un mesón de fondo. Recordemos que estáis en la Unión Deportiva, en un sitio emblemático como en la Plaza Fariña. Por supuesto, por supuesto, es un sitio entrañable. Tenemos estos salones tan beneficiosos para dar eventos de cualquier tipo y esta barra tan buena, esta terraza que tenemos en la Plaza Fariña, que es una alegría y la verdad que es digno de venir y de disfrutar de esta instalación. Recordemos que es abierto al público, que no solamente es tristemente para socios. Por supuesto, esto es el mesón de Juan, que es un mesón abierto al público en todos los sentidos. Y recuérdanos de la carta que vemos, que nos recomendaría o que podremos tomar hoy que nos gustase. Sí, bueno, lo mejor de... hay muchísimo... todo está bueno, como es normal, pero tenemos nuestras tostas de pan de campo, que es una especialidad nuestra, así como nuestras tapas caseras, así como nuestros riñoncitos al jerez, que es un espectáculo, nuestros callos, en fin, mucha la carrillada ibérica, nuestros canapés montaditos, por supuesto, y nuestras carnes, en fin, hay mucho donde elegir. Suerte a Mesón de Juan y suerte a la balona. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.